qué tal amigos y señores cómo estamos muy buenas tardes ya nos encontramos en la cancha de los rosales con el siguiente partido entre ya nina a ver su zapallo de baboyo los acompañantes de ya nina es ricky marty y rafael mientras que a zapallo lo acompaña brinca y la chivita fue principal la tenemos andrea altura de la net 280 van a jugar una base de 200 dólares por lado primer 15 van a jugar de 8 puntos 8 puntos bajo el primer 15 ya nina recibe brinca hazla chivita pasa defiende ya nina la servicio rafael pasa la bola y es cambio cambio para la yanina en la batida de ricky marty recibe la chivita le hace eso brinca zapallo de cabeza defiende a ricky alza rafael pasa ya nina con dos manos defiende la chivita le hace eso brinca para zapallo le cruzan al palo la bota la bota rafael y es cambio para zapallo en la batida de la chivita recibe rafael a ese vicio pasa la bola ricky marty la bota ricky marty y es punto punto para zapallo marcador bate uno recibe cero primer 15 en la batida de la chivita recibe ricky marty alza rafael ya nina cabeza defiende chivita alza la firco brinca zapallo y es punto punto para zapallo punto 2 a 0 marcador 2 a 0 en la batida de la chivita receta ricky marty alza franco rafael ya nina se queda la bola en la y es punto punto para zapallo 3 a 0 3 a 0 en la batida de la chivita con raqueta ricky marty alza de franco rafael ya nina defiende brinca alza franco chivita zapallo con raqueta recibe rafael alza el franco ricky marty ya nina defiende chivita alza la bola brinca defiende ya nina elévalo franco rafael defiende con raqueta brinca alza chivita zapallo topadita defiende rafael elévalo franco ricky marty ya nina mala bola mala bola punto punto para zapallo 4 a 0 4 a 0 primer 15 4 a 0 primer 15 en la batida de la chivita recibe ricky marty alza rafael ya nina defiende zapallo la servicio brinca para zapallo bomba defiende el esférico rafael le hace servicio ricky marty ya nina defiende chivita alza el franco brinca le cruza una palo defiende ya nina la servicio rafael ya nina centro largo defiende la chivita alza el franco brinca y es punto a punto para zapallo punto 5 a 0 5 a 0 en la batida chivita recibe a ricky marty la servicio rafael ya nina defiende zapallo alza el franco brinca defiende ya nina alza el franco ricky marty ya nina recibe chivita alza brinca zapallo mala bola mala bola cambia para la cambio para ya nina juega y se puede elevar a ricky marty recibe la chivita alza brinca zapallo centro corto defiende rafael le hace servicio ricky marty ya nina defiende zapallo elébelo franco brinca pasa con dos manos zapallo recibe rafael alza ricky marty ya nina juegue juegue se juegue juegue alza franco rafael ya nina y es punto a punto para la nina punto bate uno recibe cinco primer quince cambio para zapallo cambio el abatida ricky marty recibe la chivita alza brinca zapallo descabeza defiende ricky marty elébelo elébelo franco rafael ya nina bomba defiende la chivita la servicio brinca zapallo recibe yanina alza la pericó rafael defiende con raqueta brinca alza franco chivita zapallo con dos manos le cruzan al palo y es cambio para zapallo el abatida chivita recibe a ricky marty alza rafael yanina defiende la chivita la servicio brinca para que entre zapallo y es punto para el zapallo punto 6 a 1 marcador 6 a 1 el abatida la chivita recibe la pericó la llanina la servicio rafael centro corto y es cambio para la llanina el abatida ricky marty recibe la chivita la servicio brinca zapallo topadita cambio para zapallo y 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 ¡Punto! ¡Punto para el zapallo! ¡Punto! 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 ¡Date 5! ¡Punto! 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 ¡Gracias! 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 Alex Car morgenquista ¡Gracias! No vale ese juguete no vale mala bola mala bola punto, punto para bien punto punto no vale, no vale ese juguete no vale bien pagado bien pagado no vale ese juguete, no vale no vale mala bola mala bola iguales, iguales van a jugar 5 puntos más van a jugar punto, 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 punto punto, punto, punto punto, 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 punto Cambio, cambio para Zapallo. La barra pide Bar. Punto, punto para Zapallo. 1 a 1, 1 a 1 del 05. Cambio, cambio para Zapallo. Otra vez vamos a jugar al 05. Vamos, hay medio punto, hay medio punto. Mala bola, mala bola Bate cero, recibe dos Punto, punto para Zapallo Bate uno, recibe dos Punto, punto para Dianina 3 a 1 Mala bola, mala bola Punto, punto para Zapallo Bate dos, recibe tres Mala bola, mala bola Tres iguales Vamos a dar tres puntos Punto, punto para Zapallo Bate uno, recibe cero Punto, punto para Dianina Uno iguales, uno iguales Otra vez van a jugar al 0-5 Otra vez van a jugar al 0-5 Punto, punto para Zapallo Punto 1 a 0 Tres iguales veas Punto Create a 1-0 Title Debería Banco Tres Este es el hidro Tres iguales Para Acceptar Tres Vaya Tres iguales M婚 Tres iguales Prestar ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es todo! Un bate de dos recibe cero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 Punto, punto, bate uno recibe dos Empate, empate, dos iguales Ahora el próximo compañero, el jefe de la comarca Termina abierta Termina abierta Acá mi barra A ver esa barra de la Yanina A ver esa barra de la Yanina Como siempre se abre porque no les gusta perder No, yo no sé qué, cambiense No, 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 no No, 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 no